Yo soy Giorgiano Oliva y yo soy María Súlida y Emilio González y somos alumnos del primer semestre de la carrera de licenciatura en nutrición del campus de San Nicolás. Nosotros entrevistamos a Alex Elquiz porque queremos saber más acerca de su propósito de vida y cómo alcanzarlo. ¿A qué te dedicas? Ok, soy creador de contenido en internet, principalmente creador de videos en youtube y es cliente. ¿Y te gusta tu trabajo? Me encanta mi trabajo. ¿Para ti qué es lo más difícil de tu trabajo? El tiempo de edición y el tener que tratar con la gente. Justamente la gente es muy inconsciente y... Nuestro trabajo es el... Cuando la verdad es que no lo es, piensan que nada más por ponernos a cara bonita frente a una cámara ganamos dinero y es todo nuestro trabajo. No lo conocen todo lo que hay detrás. Creo que son las cosas más difíciles. El tener que editar y el tener que tratar con la gente. Bueno, cambiando un poco más de tema a tu propósito de vida, ¿qué entiendes tú por un propósito de vida? Un propósito de vida, pues yo lo tengo marcado como si fuera algo así a lo que yo quiero llegar, ¿sabes? En mi propósito de vida, por ejemplo, a mí como youtuber, el propósito de mi personaje es, pues, hacer crecer el canal y dejar una huella en las personas que ven lo que hago, ¿vale? O que ven al personaje. Y, este, ¿tú sientes que el propósito de vida se descubre, se construye o cómo crees tú que se ha ido, o sea, que se crea en una persona? El propósito de vida yo considero que lo vas adoptando a lo largo del tiempo, porque realmente nunca sabemos para qué estamos o por qué queremos estar haciendo algo o estamos en algo en este estilo. Realmente es algo que tú aprendes con el tiempo y te vas dando cuenta de cuál es tu propósito. Hay gente que tarda mucho, como hay gente que es muy rápido que le cuente. ¿Y crees que es importante tenerlo? Considero que sí, porque realmente, pues, lo necesitas. Yo considero que lo necesitas para poder tener marcado una meta o lo que quieres hacer. Porque si no te arrancas buscando algo en un ciclo infinito, la equipa pudiera que sea necesitar. ¿Cuáles serían tus logros más grandes? Mis logros más grandes, llegar a los 100,000 suscriptores, haber estado en tendencias de México durante más de cuatro días, haber recibido los reconocimientos por parte de YouTube en cuanto a los 100,000 y a otros bootcamps. Y considero que el mantener una audiencia fiel, para mí eso también puedo considerarlo un gran logo. ¿Por qué son importantes para ti? Son los que constituyen a lo que somos. La gente que nos apoya y las metas que logramos son gracias a la gente. Entonces, una va ligada de la mano con otra. Para mí la audiencia siempre va a ser algo importante, porque sin ellos no tendría lo que tengo ahorita y no tendría los números que tengo ahorita. Entonces, todo lo que se va logrando es gracias a la gente. Por eso todos son importantes de su manera. Desde el primero hasta el último suscriptor y todo lo que he hecho para poder aprender y poder seguir haciendo lo que me gusta, todo tiene así como que su importancia. Entonces, por eso son todos importantes para mí y porque todos se complementan mutuamente. ¿Cuáles fueron los tuyos tus obstáculos? Los principales obstáculos considero que fueron la clase de contenido que hago, porque no es un contenido familia, es un contenido para personas, para gente madura, ¿vale? No puedo decir un rango de edad, pero que tengan una mentalidad madura, porque siento que no es algo que tú vas a poder escuchar cualquier día de la semana y menos en un medio tan grande como es el internet, porque pues hoy en día vivimos en la época family friendly y todo queremos que sea family friendly. Entonces, considero que es ese. También tal vez podría ser la falta de apoyo por parte de la plataforma. Muchísimas de la plataforma no apoya a la gente nueva, solo apoya a los viejos conocidos y pues ya. ¿Quién o qué te inspira a lograr tus metas? Realmente no tengo una inspiración. Si quieres saberlo, no tengo una inspiración a hacer esta clase de cosas y hacer videos. Me gusta porque los hago para mí mismo, no lo hago para la gente. Yo sé que después trajo una retribución, pero no hay inspiración, simplemente me hace sentir bien a mí mismo. Si quieres decir que hay alguna inspiración ahí, podría ser que soy mi propia inspiración. Me inspira a sentirme bien y me inspira a saber que hago algo que me gusta y a poder hablar con la gente y ser escuchado. Considero que puedo decir eso. Y, por ejemplo, si un joven quiere conocer su propósito de vida, ¿qué crees que debería de hacer para encontrarlo? Intentar de hacerlo, intentar hacer lo que le gusta. Vaya, tratar de desarrollarlo. No importa lo que sea, no importa si es deportista, si es pintor, si le gustan las matemáticas, lo que sea. Si quieres encontrar tu propósito de vida para saber para qué, bueno, ¿y por qué quieres estar aquí? Intenta lo que te gusta y si no sale la primera, intenta los 50 veces más. Porque no sabemos si el propósito de vida puede ser en algo muy, muy pequeño como, no sé, imaginemos, hacer un pastel o en algo tan, tan grande como hacer un plano del universo. No sé, imaginemos, ¿no? Entonces, sí es intentar e intentar hasta que tú mismo te des cuenta y digas, ok, creo que soy bueno en esto, voy a mantenerlo y no importa cuántas veces te caigas, en el simple hecho de seguir intentando, para ver si puedes conseguirlo o no. Pues, si alguien te preguntara cuál es la clave del éxito, ¿qué le dirías? La constancia y la disciplina. El saber que van a haber momentos en los que vas a tener que dejar a tu familia, amigos y muchas cosas que te gustan de lado por tener que cumplir con lo que haces. Es constancia, es disciplina, es entrega y es búsqueda de crecer por ti mismo. No pensar que todo va a llegar de la noche a la mañana, sino que vas a tener que aprender a trabajar, a hacer las cosas. Esa es la base del éxito. Quieres tener éxito, trabaja mucho por ello. Quieres tener algo grande, vuélvete constante y haz que eso siga creciendo. No lo puedes dejar de un día para otro. ¿Qué es lo más importante que has tratado de transmitir a tus familiares o a tus seguidores? Básicamente, que la sociedad de por sí ya estampa. Entonces, hay que hacer un pequeño cambio y que el pequeño cambio pueda empezar en uno mismo. Y también a que traten de no replicar las cosas por estar acorde a lo que está pasando. Siempre ha estado la sociedad de decir, ah, yo sigo esta tendencia, yo sigo esta moda. Y trato siempre de que, como en su gran mayoría, son chicos entre 13 y 16 años, más o menos. Trato de que se lleven una buena enseñanza, que digan, ah, ok, no solo me vine a reír, sino que aprendan que está mal discriminar a alguien. O sea, eso con su gran mayoría. Si pudieras mandarle un mensaje a tu yo de 18 años, ¿qué te dirías? Realmente lo que le podría decir es, no te preocupes, todas las desveladas van a valer la pena. Nada más. Ok. Pues, la última pregunta. ¿Qué te gustó más de esta entrevista o qué? Realmente me gustó la comodidad de las preguntas. Son preguntas fáciles de responder. Y creo que me gusta hablar sobre cómo puedo apoyar a alguien a que consiga sus sueños, o sus anhelos, o sus netas, o lo que quieras llamar. Entonces, creo que fue lo que más me gustó. Este, creo que sería todo, y pues, muchas gracias por esto, la verdad. Vale, sí. Nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista, y pues ahí andamos, ¿vale? Sí, vale. Bye. Chau, chau. En conclusión, en relación con nuestro propósito de vida, es que nosotros queremos tener gran impacto ante la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!